Estás desesperado, y todo no te ha gustado, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, no te más te queda, hasta cuándo, hasta cuándo. Estás desesperado, y todo no te ha gustado, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, no te más te queda, hasta cuándo, hasta cuándo. Estás desesperado, y todo no te ha gustado, quizás, 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 quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás.